¿Cómo accionar en caso de lesiones traumatológicas? Cuando ejercemos la profesión en el cada día, el veterinario se enfrenta a pacientes que concurren por urgencias, por haber sufrido distintos grados de lesiones resultantes de la interacción humano-animal o animal-animal. Cuando en el caso de hablar de interacción animal-animal, las peleas que se producen inexorablemente entre perros, sobre todo en machos, ante una situación de una hembra en celo, que compiten por el dominio y la territorialidad, vienen con distintas heridas o lesiones, ya tanto cutáneas como esqueléticas o en los miembros, y producto de esto nos encontramos con heridas que deben ser regularizadas y suturadas, con fracturas que deben ser estabilizadas e inmovilizadas. En todos los casos, el paciente traumatizado debe ser previamente estabilizado para que su organismo funcione correctamente, que esté hidratado, proveerle analgesia, antiinflamatorios. Si hay una solución de continuidad en la piel, se produce una contaminación que después de seis horas pasa a ser una infección, con lo cual los tratamientos deben seguir, obviamente con el tiempo, hasta la resolución. El control, más allá del abordaje inmediato, el paciente debe ser controlado y en muchos casos hospitalizado en clínicas de mayor complejidad para seguir su evolución y evitar complicaciones que se dan a veces en forma diferida a las 24 o las 48 horas de los politraumatismos. Ese seguimiento, controles radiológicos, controles con ultrasonografía o ecografías para ver que no haya lesiones internas, complicaciones de órganos huecos, rupturas de órganos como el bazo o como la vejiga o como el hígado. Eso ya requeriría un abordaje de cirugía abdominal para resolver la fuente de la hemorragia que por supuesto puede terminar con la vida del animal si no es coaptada, adecuada y rápidamente. ¡Suscríbete a nuestro canal y luego hacé clic en esta campanita! Te avisará cada nuevo programa que imitamos. Un amigo en la familia, ahora en YouTube. El primer programa dedicado exclusivamente a nuestros animales de compañía. Este es tu canal. ¡Suscríbete a nuestro canal! 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 Gracias.